Me pregunto qué está pasando en la tierra Muerte, llanto y balacera Militares de guerra pandillera Para matarte hoy en día nadie entiembla Y el diablo cosechando lo que siembra Pero en la iglesia el varón y la sierva Siguen orando para que tú no te pierdas Pero si tú continúas en lo mismo y no abres la mente Y sigues matando gente, te lo digo en inglés Remember, que Dios del cielo te observa Dime si te sientes más hombre disparando o devolve Simplemente para hacer tu nombre Acuérdate que son siete pies de profundidad Y que la tumba también lleva tu nombre Oh no, hasta cuando la violencia y el odio Almas poseídas por el demonio Sangre terramadas por bala En verano, invierno y otoño Ya me cansé de la bala, todos los días bala Mucha mucha bala, muerto por bala Pólvora de bala, si tú hay parqueado bala Hasta cuando bala Ya me cansé de la bala, todos los días bala Mucha mucha bala, muerto por bala Pólvora de bala, si tú hay parqueado bala Hasta cuando bala Es increíble que con tanto espacio que exista No podamos vivir contentos Y hay gente que carece de tolerancia Y acumulan malos sentimientos Porque el verdadero lugar donde empiezan las guerras Es por dentro Después se vuelven verbal, física intensa Y entonces aparecen los muertos Así no se puede vivir contento Lo violento acaba violento Te espera una caja de madera O vivir por años en la jaula de cemento Piensa en tus hijos por un momento En realidad le darás ese ejemplo Mejor saca el rencor, perdona de corazón Y te sanarás por dentro Ya me cansé de la bala, todos los días bala Mucha mucha bala, muerto por bala Pólvora de bala, si tú hay parqueado bala Hasta cuando bala Ya me cansé de la bala, todos los días bala Mucha mucha bala, muerto por bala Pólvora de bala, pólvora de bala, si tú hay parqueado bala Bandera blanca, paz y amor y esperanza Basta de violencia, basta de venganza Bandera blanca, paz y amor y esperanza Basta de violencia, basta de venganza Bandera blanca, no más bala Ya me cansé de la bala, todos los días bala Mucha mucha bala, muerto por bala Pólvora de bala, pólvora de bala Yo me cansé de violencia Basta de violencia, bandera blanca, no más bala Junto por la paz, no a la violencia Hay toda la violencia B-C-Y, fa-da Basta de violencia, siendo una boundary B-C-Y, fa-da